Y a propósito de este tema, desde el Kremlin también condenaron el ataque a la central nuclear de Zaporizhia y la calificaron de una provocación, una provocación muy peligrosa. Según el portavoz presidencial ruso, el personal del organismo internacional de energía atómica que se encontraba sobre el terreno tuvo la oportunidad de presenciar los impactos. Dmitry Peskov, el portavoz ruso, calificó el reciente ataque contra esta central de Zaporizhia como una provocación muy peligrosa con consecuencias negativas. Se trata de una provocación, el personal de la OIEA que se encuentra allí tuvo la oportunidad de presenciar los ataques por lo que se trata realmente de una provocación muy peligrosa y que tiene consecuencias malas y negativas a largo plazo es lo que dijo el portavoz ruso a los periodistas desde el organismo internacional de energía atómica anunciaron ayer que una de las unidades de esta central nuclear de Zaporizhia que está situada en la ciudad rusa de Energodar, resultó dañada en un ataque con drones. Los daños en la unidad 6 no comprometieron la seguridad nuclear pero se trata de un incidente serio con potencial para socavar la integridad del sistema de contención del reactor es lo que advirtieron.